Historia sobre las emociones por Santi Mendoza. Voy a encontrar de un día que fui muy feliz. Estaba en una carrera juntando con Citey. Yo corrí rapidísimo y me esforcé mucho ayer para llegar a la meta. ¡Leí! ¡Llegué primero! Ya me sentí muy feliz porque sentí que mi esfuerzo valió la pena. Amiguitos, hoy les voy a contar un día que me puse muy triste. Un día estaba jugando con bebé Luigi y mi juguete favorito. Me di cuenta que me lo rompió y me puse a llorar muy triste. Ese día me sentí muy triste. Yo les voy a contar de la emoción del desagrado. Un día estaba comiendo deliciosamente. ¡Yomi, yomi! De repente tomé el agua que sabía muy rara. Ese día sentí mucho desagrado por el agua que estaba fea. Hoy les voy a contar cuando tuve mucho miedo. Iba caminando cuando tuve mucho miedo porque me salió una carrera y corrí. Hoy les voy a contar del día que me puse muy curioso. Un día estaba jugando con Ball Ball B y yo quería ganar. Cuando él de repente me ganó y yo me puse muy furioso y lo quise atacar. Pero recordé que no debo hacerlo. Amiguitos, recuerden que las emociones son muy importantes para nosotros, pero hay que saber controlarlas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!